Durante la Semana Industrial se hizo gran énfasis en la permanencia de esta institución educativa en el municipio. Con este objetivo se viene promoviendo una campaña para el ingreso de nuevos estudiantes a dicha institución, la cual viene siendo liderada por un grupo de egresados. La Industrial está más viva que nunca. La Industrial es una institución y es la principal institución, a mi gusto de Sonzón, que enseña a los jóvenes a salir adelante, como haciendo los microempresarios, abriéndole las puertas para que tengan una tarea, un oficio para que se defiendan en la vida. Primero que todo, eso antes que cualquier otra cosa. Para fortalecer esta labor, vienen realizando la entrega de diferentes implementos, los cuales buscan mejorar los ambientes de aprendizaje en este plantel educativo. Algunas de las maquinarias de pronto están peladitas, desgastadas. Queremos hacer donación de pintura para entregarle a la institución para que ella haga esa pintura y recuperación de maquinaria. Vamos a entregar también un videoproyector para que sirva como herramienta para el colegio. Y la idea no es solamente hacerlo en esta ocasión, la idea es tratar de seguir vinculados nosotros como promoción de 1997 a la institución, sino invitar a las otras promociones para que nos unamos y hagamos una promoción de exalumnos, donde cada año podamos aportar algo para que le ayudemos al instituto. En la actualidad, el técnico industrial tiene abiertas las inscripciones para su oferta educativa 2018. Invitar a la comunidad sonzoneña a que haga parte de nuestra institución educativa, técnico e industrial. Tenemos cupos y están las inscripciones abiertas para el año 2018. Pueden pedir los formularios en la secretaría de la institución y diligenciarlos con los documentos que se piden ahí. Las personas interesadas en ingresar pueden solicitar, hacer sus solicitudes hasta el 20 de noviembre que estamos entregando. Porque los muchachos deben quedar matriculados este año, para empezar el año electivo en enero, completamente con muchachos matriculados. Las personas interesadas en acceder a una mayor información pueden comunicarse con la línea telefónica 869 1030.